Esto es la Radio Ataca. Con la presencia de Juan Grabois, arranca el Congreso Nacional de Políticas Públicas, con APU, y el que abre el Congreso es Juan Grabois. Es una actividad oficial, quería decirte, de la Universidad Nacional de San Juan, que se sacó la careta y te lo está mostrando claramente. La Universidad Nacional de San Juan, en sus distintas facultades, esto es en el aula magna de Filosofía, Humanidades y Artes, pero bueno, en general, las facultades públicas que mantenemos todos con nuestros impuestos, y esto lo tenés que saber, cuando vos mandes a tus hijos a la escuela, a una escuela industrial Sarmiento, a la de Comercio, o al Central Universitario, o cuando mandes tus hijos a cualquier universidad pública, tenés que saber que es un reducto del kirchnerismo, que responde al kirchnerismo, que sueñan con voltear a mi ley, y que el discurso que le bajan a los chicos es un discurso de odio contra cualquier presidente que no sea peronista. Esto en serio lo tenés que saber, vos decís, hijo, ¿qué vas a estudiar? Mamá, voy a estudiar en la universidad pública, tal cosa. Metete, es hermosa la facultad. La facultad es una de las cosas más lindas que te van a pasar en la juventud. Lástima que los kirchneristas, que bajan línea y le quieren comer el coco a los alumnos, te la convierte en una mala experiencia, en una experiencia traumática. Qué pena que hagan eso. Han degradado la educación, porque nosotros, cuando íbamos a la universidad, discutíamos a Marx, a Hegel, o las bases teóricas del liberalismo, del capitalismo, hablábamos de capitalismo, de socialismo, de comunismo, de totalitarismo, de democracias, de golpes de Estado, estudiábamos historia. La ideología estaba, pero discutíamos todas las ideologías. Hoy la universidad se puso una venda en el ojo y solo responde al kirchnerismo de Cristina, al kirchnerismo de Grabois. El kirchnerismo cree que Milley es un golpe de Estado. Y se olvidan de la elección, ¿no? Que Javier Milley ganó con los votos de la gente. Entonces es como subestimar a la gente, decir, no, hay que ver cómo hacemos para bajarlo a este tipo, porque no nos da la plata que queremos, o no aplica las políticas públicas que queremos. Bueno, lamentablemente no te va a aplicar las políticas públicas que vos extrañas como kirchnerista, porque, ¿sabés qué? Perdieron ustedes. Perdieron el manejo de la torta, la torta, o sea, la chequera del Estado, la guita del Estado. La perdieron y están como locos y no saben qué hacer. Y entonces no tienen mejor idea que traerlo a Juan Grabois en esto que es el, insisto, Congreso Nacional de Políticas Públicas. Las políticas públicas no van a volver a ser tan tramposas como antes. No sé si sean mejor o peor. Quizás Milley ni le calienta a la política pública y genera más pobreza. No te quepa duda que es así. A esto también hay que decirlo, lo digo para los kirchneristas que ya me van a empezar a mandar audios. Dicen, che, pero te estás olvidando que Milley incrementó la pobreza y la indigencia. Lo digo todas las tardes, así que no se preocupen, lo recuerdo todas las santas tardes. Milley incrementó la pobreza, la miseria y la angustia en la Argentina. ¿Saben por qué? Porque la gente anda revolviendo basura para comer. ¿Con masa ya revolvían basura? Sí, revolvían basura para cartonear, para vender el vidrio, para vender las latitas. Y si había algo de comida, se lo comían ahí en el momento. Es así de triste. Venimos con una pobreza constitucional desde hace décadas. Lo único que produjo el kirchnerismo fue más pobreza y más miseria. Después te imprimía la maquinita, con la maquinita imprimía billetes y te decía voy a aumentar la Asignación Universal por Hijo. No lo veo mal que lo traigan a Grabois. Sería bueno traer distintos disertantes de distintas ideologías, ya que usan el espacio público de una universidad pública bancada por nuestros impuestos. Traigan a alguien de derecha también. Capaz que incluso hasta le sirve más porque capaz que el de derecha mete la pata en su charla y queda expuesto y ustedes salen triunfantes de ese debate. Pero no, ¿viste? Tienen tanto miedo a discutir porque saben que se robaron un país. Muchachos y muchachas del kirchnerismo saben que se robaron un país. Ustedes saben bien lo que se robaron. Ustedes saben bien que no había forma de que Florencia Kirchner, la hija de la ladrona Cristina, cuando le intervinieron en la caja de seguridad del Banco Galicia y le encontraron 4 millones de dólares. Ustedes saben bien que Florencia nunca trabajó, no podía tener 4 palos verdes ahí. Y ustedes saben bien que los 1.400 millones de pesos que declaró Máximo Kirchner en su patrimonio como diputado nacional, no hay forma de que los haya ahorrado trabajando. Ustedes saben que eso es plata heredada de la plata que se robó Néstor, que cuando se murió pasó a Cristina, Cristina dividió la herencia, listo, no tengo nada. Investíguenme por donde quieran. Ustedes saben toda la plata que se robó el kirchnerismo, la conocen bien. Saben bien de qué estoy hablando. Entonces lo traen a Juan Grabois para mandar un discurso popular, populista, hablar de los pobres, que van a estar con los pobres, que las políticas públicas tienen que ser reivindicadas, para lavar la conciencia. ¿Saben qué? Vuelvan a Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre escribió sobre la mala conciencia. A ustedes los está jodiendo la mala conciencia. No quieren vivir más en un país democrático. No quieren nunca más que gane un Millet o una Villarroel. A quien yo no voté ni votaría, aclaro. A quien yo no voté ni votaría. O sea, tampoco te lo voy a votar al farsante de Sergio Massa. Ustedes pusieron un farsante en su lista. ¿Cómo pensaban ganar una elección? Por Dios. Vean lo que hizo el kirchnerismo en San Juan. Puso a un Uñac y a un Gioja en las listas. ¿Cómo pensaban que iban a ganar? ¿Se dan cuenta el nivel de anacronismo, de falta de olfato político, de falta de feeling con la gente que tienen, muchachos del peronismo, muchachas del kirchnerismo? ¿Se dan cuenta que la mala conciencia les está comiendo los sesos y saben qué hacen como contrapartida para no estar solos? Le tratan de comer la cabeza a los estudiantes, haciéndoles creer que el kirchnerismo es lo mejor que le pasó en la vida a la Argentina. Ustedes saben que están mintiendo, ustedes saben que están obrando mal y saben que están usando todos los bienes del Estado que todos pagamos, igual que Aerolíneas Argentinas, para que ustedes los usen de escenario para una política nefasta, vergonzosa, bochornosa, que es parte del esperpento político de una Argentina que se quiere poner de pie y dejar atrás la mugre que fue el gobierno que ustedes hicieron. Esto hay que decirlo, también desde que sumió Milei se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo en blanco. Crisis universitaria, docentes anunciaron tres días de paro en todo el país y una marcha nacional, los universitarios en pie de guerra, intentando desestabilizar y destituir al gobierno democrático que ganó por los votos de Javier Milei. Entonces, se sinceraron, responden al peronismo, quieren que vuelva Cristina o Kicillof o alguno de los representantes del kirchnerismo y están en pie de guerra quienes van a respetar el voto de las urnas si quieren no. Y a partir de ahí, quienes tengan que volver, volverán y quienes no puedan volver con los votos verán la manera de volver de alguna u otra forma, porque siempre hay formas de llegar al poder alternativas y lo saben muy bien los peronistas y también lo saben los milicos que dieron golpes de Estado y no respetaron la Constitución y la democracia en la Argentina. A todo eso, nosotros los argentinos le dijimos nunca más, pero parece que no nos escuchan, ni los peronistas, ni los milicos, ni la derecha, ni la izquierda, todos parece como que se garcan en los argentinos. Y yo no hago más que recordar aquel credo, aquel credo de la libertad y la democracia que el fiscal es trasera en pleno gobierno de Alfonsín cuando había retornado la democracia en el juicio a las juntas militares. Esto se lo voy a dedicar a los fascistas que militan en el kirchnerismo que quieren voltear al gobierno democrático y se lo voy a dedicar a los mileístas fanatizados que creen que todo lo que no es como ellos es estiércol, es escoria, porque los liberales, los libertarios del mileísmo, los libertarios, son tan fanáticos y tan fundamentalistas y tan intolerantes como los del otro lado, los del kirchnerismo. Así que muchachos y muchachas, libertarios y peronistas, kirchneristas y mileístas, atiendan bien y aprendan del fiscal es trasera que nos enseñó el valor de la democracia. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. ¡Silencio en la sala! No me dejen solo. Yo miraba a la luna de Rasquil. No me dejen solo. Gracias.